Ponte lista en la grabadora, mi güey güey, ponte lista en la grabadora porque viene por aquí una rolita que se llama, y me la pidió, ¿quién creen que me la pidió sobre todo? Salud, buen día, rey, 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 latino, salud, ya estamos aquí en sintonía de la mejor estrella mexicana radio Compláseme con este chulo tema directamente desde el Ecuador y que suene, que suene, que suene los latinos perrones y chingones Grábale mi güey güey, grábale mi niño Estrella Mexicana Radio ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Ándale así sabroso, pa' que baile! ¡El jacintazo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Salud para el grupo más chingón de WhatsApp! ¡Latinos de corazón! ¡Dónde llegan todas las grabaciones del rey! Suenale papá Grábale mi niño el güey güey ¡Súben a la bocina! ¡Súben a la bocina! ¡Échale el sabor! ¡Puro carnaval ecuatoriano! ¡Gózala, gózala porque se acaba! Un saludo para mi tóxico, José Castillo, hasta Pueblita Capital Por ahí que se traigan los camotitos Unos quicos para Silvia Bonilla Que aquí ando con el cuñado rey latino En el hueco torreo del mañadero de Coyulita la Bella ¡Gózala porque se acaba! ¡Sí, señor! Esas cumbias que motivan el día Siempre con él ¡Felicidades al beñarito que sigan cumpliendo muchos años más! Bendiciones de parte Felicidades Urbano A ver si alcanza el tiempo Complacerme con una cume de los Yes Yes La de los ojos verdes Para Austin Por si ya está despierto Sale Vale Ahí quedó la rolita señores Ahí quedó la rolita Y bueno pues vamos a ver por acá